Aquí no tengo cama, pero tengo el alimento de mis hijos y la medicina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El hambre y la enfermedad acosan cada vez con mayor crudeza a los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro, que no se les da la atención ni se les permite el ingreso de ayudas. El desgarrador testimonio que acabamos de ver es de Ena Márquez. Ella, su esposo y sus niños sobreviven desde hace 15 días en un andén en Cúcuta. Migraron, desesperados por la falta de comida en su país, son el reflejo del sufrimiento de millones de venezolanos. Carlos Arturo Albino logró esta historia. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Andrea. Son testimonios desgarradores que aprietan el corazón. Venezolanos que diariamente lo que hacen es cruzar hacia Cúcuta y luego regresan a Venezuela con insumos, con comida, con incluso también medicinas porque no la consiguen en territorio venezolano. Otros, por la falta de alimentos, se quedan acá en los andenes, en los andenes de la ciudad de Cúcuta, como esta familia que lamentablemente vive de la ayuda de los ciudadanos colombianos porque no tienen nada que comer en Venezuela. Mi nombre es Jorge Manuel Abril Carvajal, tengo 29 años, tengo 15 días viviendo aquí en el andén de Cúcuta. En mi casa, mis hijos tienen su cama, yo tengo mi cama. Aquí, no, pero no tengo comida en Venezuela. Aquí, aquí no tengo cama, pero tengo el alimento de mis hijos y las medicinas. Bueno, me hace caso, ¿yo, papi? Porque es un peligro un carro, ¿yo? Una moto, ¿yo? Mi esposa se llama Enalú Márquez, o sea, tenemos tres niños, uno de 10, uno de 8 y uno de 4, que me los traje por la situación que está pasando allá en Venezuela. Cuando nos acostumbramos sin comer, yo, este, en la mañana, este, era como ganas de llorar porque yo todo lo que hacía, yo cuando me daban la comida, yo la botaba y yo me quería, ahorita la necesito. Ella, se llama Genaí Celeste, tiene 10 años. Ella llora, o sea, de repente, no le digo, en el sentido de la comida, si desayunaba, no almorzaba, si almorzaba, no cenaba. Por tal de que ya estiren, ellos estén durmiendo bien, no importa, nosotros no hay. Quiero, o sea, que Venezuela sea libre como era antes, o sea, llegar y encontrar lo que tú quisieras encontrar.